Nadie tiene un cuarto con el tiempo Ni con el olvido ni el dolor Chiqui, estaba grabando Chiqui ¿Qué fue? ¿Chocolate? ¿En qué año? Ahí estaba llegando un poquito, pero luego chocolate, yo Así que bueno, hemos hecho este videito para contarles, ¿no? Que tenemos una pequeña sorpresa musical Una canción romántica para toda la gente enamorada Y ahí les va Este es el comienzo Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día En la misma mirada El mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro Yo te invento En mis pensamientos Y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el olvido Ni con el olvido ni el dolor Si desapareces yo te encuentro Ni con el olvido ni en mi corazón Ni con el olvido ni en la misma esquina Ni en la misma esquina Ni en mi habitación Ni en mi habitación Ni en mi habitación Cada día que pasa Te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio El pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quieren tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto y el tiempo en los años Si me hablas de lejos Procura besarme temprano Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se note blanco y negro No me desespero Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de una flor Oh no, oh no Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa te pienso Te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio El pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan Y quieren tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto Ni el tiempo y los años Si me hablas de lejos Procura besarme temprano Y así controlarme Y así controlarme Que te tengo aquí Aquí Que te tengo aquí Aquí Que te tengo aquí Bueno, esperemos que les haya gustado esta canción Fue un agradado humildemente Y esperemos que les haya agradado a todos Y vamos a hacer muchas más Y esperamos que les guste Chao El director Isabel Cuídense El director Isabel